Hoy nos acompaña en Periodista Digital el director de Servicios Informativos de Intereconomía, Javier Algarra. Javier Algarra viene a hablarnos de un libro, Presionado en Cuba, que cuenta la historia de Sebastián Martínez, periodista español que ha detenido y encarcelado en Cuba durante un largo periodo por hacer un reportaje sobre prostitución infantil en esa isla que está sometida a la dictadura férrea de los hermanos Castro. Y bueno, pues vamos a hablar justo de esta obra, de la historia de Sebastián Martín y por supuesto de ese agujero en la libertad en el mundo de habla hispana y en el mundo en general que es la Cuba de Raúl y Fidel Castro. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias Antonio y saludos a todos los seguidores de Periodista Digital. Bueno, pues Javier Algarra, usted no es una de las personas que mejor conoce la historia de Sebastián Martínez, sino que además es un buen amigo suyo y usted cuenta cómo el gobierno cubano le tendió una trampa para que viajara de vuelta a Cuba ya como directivo de un grupo hotelero. Así es, parece mentira que volviera a Cuba, ¿verdad? Sebastián Martínez Ferrate es un periodista de documentales de alto riesgo, yo le conozco hace muchos años, cuando yo dirigía los informativos de Antena 3 Televisión, le encargué varios reportajes realmente arriesgados, por ejemplo, sicarios en Colombia, asesinos a sueldo. Y el tío con dos narices se metía con cámara oculta y entrevistaba a un asesino colombiano con la cámara oculta, con la pistola encima de la mesa. Se ha metido en mil problemas y en mil follones y nunca jamás se ha rugado ante nada. Y el año 2008 realizó un reportaje en Cuba sobre prostitución infantil en Cuba, denunciando esa realidad. El reportaje lo emitió en la cadena española Telecinco y bueno, él luego se olvidó del asunto, por circunstancias de la vida dejó de ser periodista, le nombraron un director general de una cadena hotelera y dos años más tarde, fíjate, dos años más tarde, en el año 2010, a través de unos intermediarios le hacen saber que las organizaciones cubanas de turismo podían estar interesadas en cederles unos hoteles a su empresa para explotarlos en Cuba. Y él fue para allá sin sospechar que era una trampa. Habían esperado dos años la seguridad cubana para atenderle esa trampa, hacerle volver a Cuba y en cuanto puso el pie en el aeropuerto José Martí de La Habana, le echaron el guante y le detuvieron. Sabemos que el reportaje, el documental en cuestión, dolió mucho al régimen castrista. Fue un documental, yo lo recuerdo, excelente. La verdad es que cuando lo vi en televisión, en su primera emisión, me pareció un grandísimo trabajo. Sabemos que le pusieron incluso todo tipo de trampas, recurrieron a trucos relativos a propiedad intelectual para evitar que se siguiera emitiendo en internet, pero ¿por qué se tiende a trampa a Martínez y no se tiende a trampa a otros muchos periodistas que en España y en otros países han denunciado de forma constante y sin parar la dureza y la realidad de la dictadura castrista? Ese documental en concreto enfadó personalmente a Fidel Castro. Y Fidel Castro cuando lo vio dijo, quiero a ese tío. A partir de ese momento, la seguridad del Estado se puso a trabajar para localizarle, identificarle. Fidel Castro cuando vieron que se dedicaba a cuestiones turísticas, urdieron la trampa y se le hicieron llegar. Era cuestión de esperar. La fruta madura caería por su propio piezo y así cayó. Cuando Sebastián Martínez Ferrate aterrizó en Cuba, le detuvieron. Le dejaron claramente que le detenían por ese motivo, por el documental. No por ninguna otra cosa, sino porque el documental había ofendido al pueblo cubano, le decían ellos. Y entonces, muy fácil, le acusaron de los mismos delitos que él había denunciado en ese documental. De proxenetismo, de corrupción de menores, y así lo tuvieron. Le metieron en la cárcel. Le negaron todo tipo de asistencia letrada española. Le obligaron a que su asistencia la llevara un abogado cubano, al que su familia en España tenía que pagar 4.000 euros, pero que el abogado solamente cobraba 15 o 20 dólares al mes. Un abogado que trabajaba para el régimen cubano. Y le tuvieron un año hasta que le juzgaron. Y una vez le juzgaron, le condenaron a 7 años por proxenetismo. Fíjate. Sí, sí, la verdad es que la historia es tremenda. El retrato, usted retrata a través de las vivencias de Martínez, la realidad de las cárceles cubanas. Bueno, pues este periodista pasó sobre todo por una prisión para extranjeros, pero también pasó por algunas como la tristemente célebre Villamarista, es un breve periodo. También pasó por Cien y Avaló, cárcel que también ha visitado Ángel Carromero, por cierto. Cien y Aldabó es la sede del DTI, el Departamento Técnico Investigativo. Está en La Habana, en la confluencia de la calle Cien con la calle Aldabó. De ahí recibe el nombre. Los que la conocen y la llaman lamentablemente Cien y se acabó como triste presagio de los que atraviesan sus puertas. Es donde ha estado recluido Ángel Carromero antes de que le trasladaran a Bayamo para someterle a juicio. Sebastián conoció además la cárcel de inmigración, conoció también la Condesa, que es una cárcel para extranjeros a 65 kilómetros de La Habana, en el municipio de Guines, y conoció, como bien ha mencionado, Villamarista, que es quizá la élite de los interrogadores al estilo soviético del régimen cubano. Sí, de hecho entrenados por la KGB. Efectivamente, en las épocas de Khrushchev y Brezhnev enviaban entrenadores soviéticos para entrenar a los torturadores cubanos y de ellos aprendieron sus técnicas más sofisticadas. Sí, posiblemente soy un centro de reclusión que creo que ya no funciona como tal, de hecho no funciona como tal, más tristemente se ve en Cuba, que es La Cabaña, donde es famosa las ejecuciones en época en que la dirigía el Che Guevara. Pero es igual, en Cuba puedes encontrar el Combinado del Este o cantidad de prisiones. La isla toda ella es una gran prisión y tiene multitud de cárceles. Cuando vemos aquí, sobre todo como está en La Condesa, son cárceles para extranjeros que aunque desde nuestro punto de vista son surrealistas en la asistencia de cárceles para extranjeros, son en su dureza menos duras que en las cárceles para cubanos, que han retratado aquí mismo algunos disidentes expresos cubanos que han pasado por esto. Así es. ¿Por qué es tan dura la prisión cubana? Fíjate que Sebastián en La Condesa vivía en una camareta con otros reclusos, pero no estaba en una celda, pero es que tanto en Inmigración como en Cien y Eldabó, como en Villamarista, ha estado encerrado en celdas, en mazmorras, de tres metros de largo por dos de ancho, con cuatro literas, un retrete turco que es un agujero excavado en el suelo y sobre la cabeza una pequeña manguera de la que brota agua tres veces al día y de ahí los cuatro reclusos ahí hacinados tienen que asearse, tienen que hacer sus necesidades en ese agujero excavado en el suelo delante de todos los demás. Hay sarna, hay pulgas, hay ratas, hay malísimos olores, hay muchísimo calor y de ahí las sacan y las llevan a celdas de interrogatorio con el aire acondicionado a toda máquina para que pasen frío, les desconciertan de día, de noche. No, no, el régimen cubano es una auténtica tortura. Eso sí, no suelen pegar, no suelen utilizar la violencia física porque consideran mucho más efectiva la violencia psicológica. Acaban minando la moral de cualquiera y destruyendo a cualquier persona que entra. Curiosamente vemos, por ejemplo, en el relato de los presos políticos, los expresos políticos, como decía, varios han pasado por aquí, por esta misma mesa. Usted conoció su libro, lo presentó uno de ellos, uno de los más destacados de gente en el momento que se llama Liberación, Regis Iglesias. Estos presos nos cuentan cómo el régimen utilizaba a los presos comunes muchas veces como herramienta contra los políticos. También para los presos políticos, digamos, extranjeros, porque al fin y al cabo Sebastián Martínez casi entra en esa categoría de preso político, ¿se llegaba a utilizar a presos comunes contra ellos? Sí, en más de una ocasión Sebastián fue consciente, puesto que algún otro preso se lo había contado, que el compañero de celda que le habían puesto era un recluso al servicio de los carceleros para espiarle, pero bueno, eso no fue un gran problema para él. Su mayor problema fue esa, la tortura psicológica a la que estuvo sometido y ten en cuenta que al final estuvo 18 meses en la cárcel. Un año y medio, 555 días. Se dice pronto, las condiciones son realmente infrahumanas. No es lo mismo estar en una prisión española o suiza o alemana que estar en una prisión en Cuba. Sí, y 18 meses por unos delitos que no cometió, porque creo que hay que destacar esto, que era un reportaje sobre prostitución infantil, pero ahí en ningún momento se pagó a ninguna niña ni a ningún niño por acostarse con nadie, no se mantuvieron relaciones sexuales, o sea, no hubo ninguna práctica, se tuvo mucho cuidado. No se cometió ningún delito, salvo el de la libertad de expresión. Libremente, el equipo de Sebastián denunció una situación que está cantada en Cuba, todo el mundo sabe que existe turismo sexual, pero Fidel Castro no soportó que dijeran que las niñas cubanas se acostaban con extranjeros a cambio de dinero. Para él las jineteras no existen. Y eso es lo que denunció Sebastián, la utilización de niñas menores para practicar sexo, y eso es lo que acabó con él en la cárcel. Eso es algo que cualquier extranjero que visite Cuba puede ver, lo puede pasear por La Habana Vieja, por el Malecón, por Prado, y ver perfectamente a españoles, y no solo españoles, pero sobre todo a muchísimos españoles, agarrados de la mano de niñas que difícilmente han cumplido 16 o 17 años. No se lo digas a la cara a Fidel Castro, pero no te vaya a meter en la cárcel. Bueno, pues la realidad está ahí, aunque Fidel Castro... Pues si a Fidel no le gusta, ten en cuenta que estamos hablando de Cuba, un país que no es una democracia, es una dictadura, es un régimen dictatorial, con una bota que oprime las libertades públicas y privadas de todos los individuos. Tenemos muchísimos ejemplos. Me gustaría mandar un mensaje de aliento a todos los opositores cubanos. Muchos han dejado su sangre y su vida luchando por la libertad en Cuba. Osvaldo Payá, junto a Harold Cepero, son los últimos justamente en esa colisión de la que no sabemos exactamente qué fue. Si fue un accidente realmente conduciendo a Ángel Carromero el coche o si realmente otros vehículos de la seguridad cubana les estaban acosando y echando fuera de la carretera y causando la muerte. Pero ahí la gente muere. La gente muere simplemente por defender la libertad. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y los países occidentales no tenemos que cerrar los ojos ante esa realidad. Y quien no muere muchas veces se pasa larguísimos periodos de prisión. El grupo 75 de la Primaria Negra estuvieron siete años y medio, la mayor parte de ellas. Pero hay gente que ha pasado décadas, décadas de su vida. El propio Regis Iglesias ha estado en la cárcel. Efectivamente estuvo el otro día en la presentación del libro. Tuvimos unas palabras de recuerdo para Osvaldo Payá, el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, del que es portavoz Regis. Y que efectivamente él ha estado en la cárcel y ahora está aquí en España, bueno, sin poder volver a su país porque su país es una enorme prisión. Bueno, fíjese, claro, la realidad de cómo es el régimen castrista es una data personal, si me lo permite. A mí se me ofreció participar en una charla sobre la realidad cubana que participé junto con Carlos Payá. Y entonces, claro, yo ahí me di cuenta cuando estaba hablando de una cosa tremenda. Yo estuve en La Habana con Osvaldo Payá. Yo en ese momento estaba con Carlos Payá. Y sin embargo ellos, hacía años que no se podían ver dos hermanos. Así es, hay muchas familias separadas por culpa de ese régimen. La realidad cubana está allí. Y yo no entiendo por qué muchos presuntos intelectuales de izquierda quieren alabar la forma de vida del régimen cubano cuando va en contra de la libertad, de la libertad individual, de la colectiva, de la libertad de expresión, de todo tipo de libertades del ser humano. Sí, también llama la atención algo que usted relata en su libro, que es cómo Zapatero y sus ministros exteriores, primero Miguel Ángel Matinos, después una Trinidad Jiménez, que la verdad para muchos fue una excepción porque se le suponía que dentro del PSOE era el ala más afín a los demócratas cubanos, cómo totalmente se desentendieron del destino de Sebastián Martínez. Bueno, en realidad también se desentendieron del destino en Cuba en general. Pero, ¿por qué cree usted que el anterior gobierno actuó así, desentendéndose del destino de un español encarcelado en Cuba injustamente? Los prisioneros políticos en Cuba son una moneda de cambio y el gobierno cubano los puede liberar en caso de que se le ofrezca algo a cambio. Miguel Ángel Matinos tuvo la suerte, por ejemplo, de poder liberar al empresario español Pedro Hermosilla en el año 2009 porque le prometió a Raúl Castro que cuando España presidiera el semestre europeo de la Unión Europea forzaría que la Unión Europea abandonase la posición común de Europa hacia Cuba. Como ustedes recuerdan, esa posición común de Europa hacia Cuba la instauró José María Aznar y venía a resumirse en o en Cuba hay libertades y derechos humanos o nada de nada. Y esa es la postura que durante muchos años ha mantenido férreamente la Unión Europea. Moratinos le prometió a Raúl Castro bueno, yo me encargo de que nos carguemos la posición común. Vale, pues a cambio te suelto a Pedro Hermosilla. Afortunadamente nuestro compañero volvió a España. Pero después, ¿qué pasó? Que cuando Trinidad Jiménez le preguntó a Raúl Castro qué tal si le haríamos a Sebastián Martínez Ferrate simplemente en concreto el canciller de Exteriores Bruno Rodríguez le contestó yo no libero a nadie no habéis cumplido lo que prometisteis de la posición común de Europa bueno, es que Catherine Ashton no nos ha dejado porque no hay acuerdo de los 27 me es igual pero no tienes nada con lo que negociar Sebastián Martínez Ferrate se queda Moratinos hizo bastante mal las gestiones no consiguió la liberación de Sebastián Trinidad Jiménez lo intentó pero no lo consiguió no tenía fuerza con la que negociar y afortunadamente José Manuel García Margallo ante el hecho de que en España cambiaba el régimen político perdía el Partido Socialista ganaba el PP encontró allí una fisura en la que los Castro dijeron bueno, vamos a hacer una prueba de voluntad a ver qué tal va todo y liberaron a Sebastián solo dos días después de la liberación de Sebastián moría en huelga de hambre Wilman Villar Toledo Wilman Villar era un preso político en huelga de hambre en las cárceles cubanas la respuesta del régimen español fue muy dura contra el régimen castrista y a partir de ahí fue cuando Raúl Castro dijo aquello de que el presidente español Mariano Rajoy es un franquista igual que lo fue José María Aznar es decir, que si Sebastián hubiera estado dos días más en las cárceles cubanas seguramente hoy no habría salido pero ahora que comenta esa oposición común unos elementos claves en el ámbito simbólico de la oposición común era el hecho de invitar a los residentes cubanos a las recepciones de las fiestas nacionales de las distintas embajadas europeas algo que prácticamente todos los países de la Unión Europea siguen manteniendo pero muchos observamos con incredulidad como el gobierno español anunciaba hace unas semanas que para el 12 de octubre no se iba a invitar por primera vez en años a la disidencia bueno, por primera vez en años no porque Zapatero ya hubo en algún momento que dejó de invitarla pero que iba a actuar como en los últimos años Zapatero no invitando a la disidencia ¿por qué? Están lanzando el gobierno español un mensaje al régimen cubano para, de acuerdo agacho las orejas pero liberar de Aca Romero no tengo ni idea el caso es que el viernes pasado Aca Romero se le juzgó y hoy hemos conocido la sentencia cuatro años de prisión Ahora vamos a entrar justo a Ángel Carromero que ya hemos hablado varias veces de él aparece en su libro también le dedica un capítulo está muy actualizado el libro hay que señalar Sí, el libro es que se cerró muy recientemente ya ha salido a la calle Aparece Ángel Carromero aparece Alan Gros Alan Gros para quien no lo sepa Alan Gros es un ciudadano norteamericano que en 2009 viajó a Cuba para ayudar a las comunidades judías cubanas a conectarse como parte de la sociedad civil a conectarse a internet saltándose la censura del régimen castrista A tener internet sin limitaciones fíjate que delito tan grave a que los judíos cubanos puedan conectarse a internet ese fue su delito Sí, bueno en Cuba hay que recordar que también es un delito enterar un ejemplar del país concretamente curiosamente del país y de la revista Hola en esas cosas Sí, es que en concreto el país tuvo un problema con Manuel Vicente el corresponsal allí en una entrevista que mantuvo Trinidad Jiménez justamente con Bruno Rodríguez pidió ¿por qué le han retirado la credencial a Manuel Vicente? me parece agradísimo justamente porque consideraban que había dado informaciones que se salían un poco debemos tener en cuenta que todos los corresponsales acreditados en Cuba tienen que enviar informaciones filtradas no pueden decir la verdad deben hablar entre líneas con lo cual en el momento que te pases un poquito puedes recibir eso que te retiren la acreditación o algo peor Sí, o algo peor pero bueno a lo que vamos usted comenta estos dos casos y yo le quería preguntar y aquí sí que peco de intonancia ¿conoce usted más casos similares? ¿conoce más Alan Gross? ¿conoce más Ángel Carrumero? ¿conoce más Sebastián Martínez? Pues a medida que he ido elaborando el libro he ido conociendo varios casos muchos de injusticia pero lamentablemente nos quedamos con lo llamativo que resulta que un extranjero que haya ido a hacer algo una operación humanitaria como Alan Gross allí haya sido detenido o que un extranjero como Sebastián Martínez Ferraté que haya ido allí a denunciar en un reportaje una situación haya sido detenido o incluso un Ángel Carrumero un extranjero que ha ido allí a ayudar a la disidencia y se ve envuelto en esa colisión en la que muere Osvaldo Payá y ha sido detenido pero ¿qué pasa con todos los cubanos que son detenidos día a día todos los días? Conocemos nombres como Joani Sánchez como algunos blogueros que han sido conocidos como algunos personajes de los que tenemos referencia pero son miles los cubanos que todos los días sufren la bota de la dictadura castrista y la falta de libertades y es una lástima que tenga que ser cada vez que un extranjero es detenido allí cuando la comunidad internacional nos movemos pero ¿qué injusticia está cometiendo usted con mi compatriota? No, no y la injusticia que cometen todos los días con los cubanos yo creo que debería remover nuestra conciencia ¿no? Por supuesto hay esta injusticia con los cubanos que saben de sobra que aquí en Preciagetal tienen su casa aquí insisto han venido varios siempre les hemos atendido siempre hemos querido oír su voz aparte que algunos nos unen a una amistad personal con varios de ellos también hay que decirlo pero ahora que sale el caso de Ángel Carromero es el más actual porque nos implica como españoles acaba de salir hace nada unos minutos casi con quien dice unos minutos antes de que Javier Algarra llegara a periodista digital sabemos cuatro años de prisión por homicidio ¿qué futuro le espera a Capomero? Pues bueno en este momento ya tiene sentencia sentencia firme con lo cual ahora el gobierno español ya puede hacer algo porque hasta ahora las autoridades diplomáticas españolas argumentaban que no podían involucrarse en un proceso judicial de un país soberano como es Cuba bueno ya está ese proceso judicial culminado ya ha habido juicio ya hay sentencia entonces ahora quedan dos opciones o pedir la extradición de tal manera que se pida el traslado de Carromero a una prisión española y eso sí deberá cumplir los cuatro años de prisión en España puesto que no se podrá acoger a ningún beneficio penitenciario que no autoricen los dirigentes cubanos o bien pedir su expulsión pues como fue en el caso de Sebastián finalmente por cuestiones humanitarias atendiendo a su lamentable estado de salud sobre todo psicológico o algún tipo de expulsión en ese caso sería trasladado a España sin necesidad de cumplir esa condena pero en fin la pelota está ahora en las autoridades españolas en lo que soliciten ¿y usted cómo valora su actuación hasta ahora? ¿cree que ha faltado firmeza o más bien ha sido una prudencia inteligente? es muy difícil es como cuando a uno le preguntan ¿usted pagaría por un rescate? si han secuestrado a alguien si es de tu familia no vas a pagar para que liberen a tu familiar al que amenazan con matar si no pagas el rescate ¿qué haces aquí? ¿arremetes duramente contra el régimen salvaje cubano sabiendo que eso puede enfurecerles y castigar más aún a tu compatriota que está detenido o bajas las orejas y presentas sumisión a cambio de que le suelten es muy difícil de saber y por eso los estados yo creo que no han de negociar con terroristas pero tampoco tienen que doblar la espalda ante regímenes dictatoriales pero entiendo que habiendo la libertad de un español por medio es muy difícil tomar una decisión usted otro hombre que ha salido ya en esta conversación que también aparece en el libro es William Villar con él son creo recordar que 13 los presos políticos cubanos muertos en huelga de hambre y los dos primeros son me lo ha apuntado Roberto López Chávez y Luis Álvarez Ríos fallecidos en el 67 los más conocidos son Pedro Luis Boitel del 72 un caso además con mucha carga simbólica porque fue compañero de lucha en la revolución cubana él creía en la democracia creía que la revolución era por la democracia y el otro caso de alta carga simbólica es OZT Orlando Zapata Tamayo muerto en 2010 cuando este último muere aquí en España Willy Toledo le define como un pres como un delincuente común definición que es compartida además por el entonces presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ¿qué ocurre? quienes creen en la libertad para Cuba quienes defienden la democracia para Cuba han perdido al menos en parte la batalla de opinión cuando alguien es capaz de decir esto sin caerse la cara de vergüenza algunos de los que ha mencionado son presos que han muerto en huelga de hambre en prisión encerrados en la prisión es lamentable que cuando uno de ellos muere estando en la cárcel este señor Willy Toledo ha dicho que se llama que este caballero creo que es conocido por sus declaraciones y exabruptos no por su calidad como actor creo que es ¿no? este señor defiende un régimen yo no sé por qué dice y se enfada tanto cuando dice que se acusa al régimen cubano de no sé qué y que dice que el modelo cubano es un modelo a seguir ese es un modelo a seguir coger a un hombre meterle desnudo en una fría celda que coja la neumonía y que se ponga en huelga de hambre y que muera al cabo de unos días ese es el modelo que debemos seguir ignoro porque alguna progresía izquierdista española endiosa tanto a los dictadores afortunadamente y todo se ha dicho otros intelectuales de izquierda españoles afortunadamente recientemente ya han abjurado de todo eso y ya han abandonado esa defensa hay algunos nombres de actores cantantes e intelectuales muy reconocidos en este país de izquierdas y por tanto respetabilísimos que ya han abandonado la defensa del régimen cubano los que no lo han hecho pues sus motivos tendrán pero entonces la batalla de la comunicación la información la propaganda que ejerce el régimen cubano parece que a veces lo hemos perdido bueno yo creo que la hemos ganado y con libros como prisionero en Cuba ponemos encima de la mesa una realidad con disidentes a los que hemos acogido en España también ponemos encima de la mesa una realidad con el trabajo como el que hacéis en Periodista Digital y en una serie de medios se pone encima de la mesa una realidad quien quiera no quitarse la venda de los ojos en su derecho está o él sabrá lo que tiene que ocultar o defender pero los demás no podemos tolerar que una dictadura un régimen dictatorial como el de los hermanos Castro siga pisoteando los derechos humanos permítame leer una cita la libertad usted tiene una cita de este mismo autor en su libro yo lo voy a leer la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente pensar y hablar sin hipocresía el autor es José Martí no resulta irónico que el castrismo quiera hacerse pasar cuando leemos o oímos esta frase que el castrismo se quiere hacer pasar por el legítimo heredero y sucesor de Martí eso se llama propaganda repetir una mentira muchas veces aunque hasta que quede asumida como si fuera una gran verdad José Martí que es el gran líder de la revolución cubana el apóstol de los cubanos tiene frases tan impactantes como estas de defensa de la libertad luego los que le veneran los que le siguen los que le idolatran los castristas no hacen caso de esas palabras de libertad pero bueno hay otra cita que dice gracias al socialismo no hay burdeles en Cuba la cita es de Fidel Castro es otra gran mentira no es mentira Cuba entera la ha convertido en un gran burdel no tiene que estar lo es decían que en el anterior régimen de Batista Cuba era el casino y el burdel de Estados Unidos y de América entera bueno que es lo que han hecho los comunistas revolucionarios de Sierra Maestra en que han convertido Cuba además el caso es que José Martí quien ha estudiado la figura de José Martí pensando por ejemplo en Carlos Alberto Montaner un gran conocedor de la historia cubana como buen intelectual cubano como buen analista de la red cubana el mismo está acá que José Martí es un liberal de estilo español muy de su época lo único que le distanciaba de los liberales españoles peninsulares era como veía la relación entre Cuba y España y que veían con muy malos ojos el socialismo es muy interesante como las frases son citas seguramente encierran una gran verdad habrá que ver cuál es la coherencia de las personas que las pronuncian o que las establecen como eslogan y ahora permítame cambiar totalmente de tercio cambiemos usted es el director de informativos de intereconomía nos esperan este año este año ha sido de cambios ha habido marchas ha habido cambios en los informativos de la televisión ha habido cambios en la red ¿qué futuro depara a su grupo a nivel informativo? el grupo intereconomía pues espero que el futuro sea muy bueno como el de todos los medios de comunicación que estamos ahí sobre el terreno para ofrecer un servicio a nuestros lectores nuestros oyentes y nuestros espectadores intereconomía televisión y el grupo intereconomía pretende afrontar el futuro pues con muchas ganas teniendo en cuenta que nuestro partido político son nuestros oyentes nuestros lectores y nuestros espectadores no un partido político en concreto mucha gente pensaba bueno intereconomía le va muy bien porque es una televisión y un grupo de oposición porque contra Zapatero todo es muy fácil ya verás cuando gobierne Rajoy que rápidamente se somete a la sumisión de los medios entregados la verdad es que no nosotros no estamos entregados a ningún partido político nos alegramos de que Mariano Rajoy haya ganado las elecciones lamentablemente estamos viendo que no está cumpliendo en este momento las cosas que prometió en su programa electoral y ahí nos encontrará desde la crítica siempre constructiva por supuesto ¿qué le deparan a nuestros seguidores? bueno pues que estemos por supuesto siempre informando nosotros no somos imparciales no somos parte del escenario nosotros formamos parte de una sociedad y defendemos un modelo determinado de sociedad y ahí nos encontrarán parcialmente lógicamente defendiendo el modelo de sociedad que creemos es el adecuado para nuestra gente hay quien ve que ahora mismo ustedes mantienen por decirlo un pique con 13 televisión incluso quien dice bueno 13 televisión se ha llevado a los contertulios de intereconomía más afines al gobierno intereconomía se ha quedado con los contertulios de derechas pero que son críticos con el gobierno esto que tiene cierto existe ese pique ese análisis de que ustedes se han quedado con los críticos de la derecha y 13 televisión se ha llevado afines siempre hay competencia honesta y legal por supuesto entre medios de comunicación les deseamos lo mejor a nuestros compañeros de 13 si algún día alcanzan nuestras cuotas de audiencia les daremos la bienvenida a ese lugar en el podio por supuesto les deseamos que sigan creciendo desde su posición un poquito más pequeña que la nuestra han fichado han fichado algunos de nuestros contertulios lamentamos que les hayan impuesto una cláusula que les impide participar en nuestras tertulias nosotros hasta ahora todos los tertulianos que han pasado por intereconomía tenían libertad absoluta para ir a cualquier otro medio si así lo deseaban ellos han decidido que los que han fichado en exclusiva no puedan venir a intereconomía bueno pues es la norma que ellos han querido marcar y nosotros las respetamos como tal pero les damos la bienvenida ahí están y yo creo que están haciendo una buena labor y ustedes si a uno de sus contertulios les ofrecen ir de manera puntual a 13 de televisión les dejarían o les impondrían la misma cláusula nosotros hasta la fecha siempre les habíamos dado libertad absoluta ahora ellos han marcado esta norma pues seguramente tendría que lamentablemente decirles no si ellos exigen exclusividad con respecto a esta empresa habrá que aplicarla bueno pues ya como en esta reflexión casi que una última cuestión la Gaceta vemos bueno pues García Serrano entendemos que es por una cuestión de salud ¿cuál es el futuro de la Gaceta? ¿se espera que vuelva? con García Serrano se había establecido un equipo líder para la Gaceta con José Javier Esparza y con Maite Alfajeme y yo creo que ellos van a seguir al frente si Eduardo García Serrano no puede asumir la dirección esperamos que sí pueda asumir otras muchas cosas puesto que es un valor en alza en nuestro grupo y queremos seguir contando con él pero si no asume la dirección de la Gaceta que lo haga Esparza que lo haga Alfajeme y todo el equipo seguirá detrás tenemos algunas sorpresas para la Gaceta en los próximos días pretendemos dar alguna novedad que permita recuperar algunos puestos que parece ser que en los últimos tiempos la gente ya no compra periódicos hay que devolver las ganas a los lectores de comprar periódicos en el kiosco también ustedes han hecho una apuesta muy fuerte últimamente por internet como grupo por supuesto y quién no todos debemos hacerlo internet es el futuro no se pueden poner puertas al campo y todos los medios de comunicación estamos obligados a pelear por internet y esta novedad de la Gaceta que nos decía ¿nos puede adelantar algo? no, absolutamente nada bueno, yo tenía que preguntar tendrás que torturarme no tenía que preguntar y aquí esto no es Villamarista aquí no torturábamos de ninguna manera al contrario ha sido un placer estar aquí con vosotros bueno, pues don Javier muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital gracias a vosotros mucha suerte con su libro y mucha suerte para el grupo InterEconomía nada, yo solamente les pido lean el libro y si les gusta recomiendenlo ahí queda gracias 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 ¡Suscríbete!